Hey, muy buenas a todos chicos, aquí soy su amigo Gamer17 en un nuevo video de Mundo Gamer Y bueno chicos, pues como pudieron ver en el capítulo anterior, ya no me acuerdo que chingados hicimos Ah, ya, 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 que fuimos por, según yo, por hierro, por hierro, por este, cagas cabrón Por oro, pero no era oro, sino que es este, lingotes Como pueden ver, déjenme abrir el creativo, se parecen igual que, 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 aquí está Este es oro y este es hierro, a diferencia que el oro, perdón, sea un poquito más doradito En sí, yo me confundí, quitamos esto Y bueno chicos, pues antes que nada voy a hacer las, tatatatatatatán Las palabras, las, el soporte de armadura para tener una mejor estabilidad Que creo que se hace así Y Ey, buenas tardes, que me equivoqué Escalón, ah, escalón, escalón Escalón, a ver, a ver Abrimos Buscamos, buscamos Que donde está Creo que está en la 2 Creo que está en la 2 Aquí está, aquí está amigo mío Escalón de piedra Ah, ya, 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 escalón de piedra Creo que piedra tenemos Piedra, piedra Tenemos 42 de piedra Entonces Esto se hace Así Escalón de piedra Tenemos 6 Actualmente Vamos a utilizar 1, 2, 3, 1, 2 Y esto por aquí, por aquí Y no, que no se craftea Escalón de piedra Pero Si es así Escalón de piedra Y lingote de hierro Escalón de piedra Y lingote de hierro Escalón Escalón de piedra Pues sí Y los escalones te cagas Los escalones se hacen 3 arriba A ver Vendría siendo Lo mismo, ¿no? 6 1, 2, 3 Quitamos 1, 2 Pero no se craftea ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede? Se supone Que se tiene que craftear Esto es tierra Esto vendría más o menos así Esto es una falla Escalón Piedra Ah, pero es piedra Piedra labrada, sí Piedra labrada A menos Que Ah, ya, 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 ya Tenemos que sacar piedra A ver, vamos a Vamos a hacerlo aquí Piedra Vamos a meter piedra ahí Piedra, piedra, piedra Y estos Los vamos a poner por aquí Y por aquí Vamos a tener que guardar 3 de estos Que vendría siendo Aquí Vamos a sacar la mitad Y con esto, amigo mío Vamos a hacer Armadura Armadura Ahí está Y unos Pantalones Ahí lo tenemos Amigo mío Botas Bota, bota, bota Y nos queda uno Vale, chaval Sacamos la mitad Nos quedan 8 Tenemos suficientes Para hacer Entonces No sé cómo se hace La Ah, ya, ya, ya Te cagas A ver, a ver Ahí, ya, ya Entonces Aquí tenemos Y guardamos El resto por acá Quitamos esto Aquí Nos quedan 10 Y nos equipamos Te cagas Equipate Nos equipamos Nos equipamos Ah, fuck my life Que nos vemos bien guapotes Los FPS me están bajando Chequen los FPS Y a 2 FPS A 10 A 8 9 8 Nos movemos Eh, en sí no bajan tantos Bueno Los tenemos Más o menos así Entonces Nos vemos bien guapos Que tenemos Oh, sí Fuck Bueno, ya me dejó De mis pendejadas Y ahora sí, chicos Vamos Fuck, te cagas O sea, voy a dar un bajón de FPS Les voy a enseñar Lo que he hecho En lo que se cocina Toda la piedra En sí, no sé por qué Eh, eh Eh, amigo mío Déjame decirte Que sucedió algo Por aquí Por aquí Hola, hola ¿Qué tal? Este, ¿cómo se llama? Eh, Teodoro Teodoro Interactuar Y Chocalas Eh, amigo mío Aquí está otra Otra chica Esta chica Es Ah, no, no, no Javier, Javier, Javier Javier Javier, detente Detente Interactuar Saludo de mano Javier En lo que estaba yo haciendo Todo esto Javier apareció así de la nada Al igual que Adi Eh, no sé De dónde se generan Pero ya tenemos Tres guardias En verdad Se los juro Se los juro Que yo no los genero Eh, aprovechamos esto Que está aquí Aquí vamos a hacer la iglesia Y Este Aquí vamos La iglesia la pienso De hacer de Se me está dando un bajón De FPS Pero de los De las Buenos Bueno, aquí vamos a hacer Un zombie Lo matamos Uh ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y que Me ignora el puto Ahí vamos a hacer este La iglesia Pero con tierra Perdón Con arena Con arenita Con arenita Y nos está quedando Bien bonito La cascadita Traía yo arena Pero yo llené Como pudieron ver Ahí también Hice todo Las vallas Aquí Esto de aquí Quité la piedra Que estaba ahí Llenéamos todo ahí Y Te cagas Aquí también Oh Un girasol O que sea Entonces Vamos a matar Vamos a matarlo Vamos a probar Nuestro arco Fuck Fuck Ah Que me dio Uepa chaval Epa Bonito Fuck ¿Qué? Se lo lamento Cerdito Ahora sí Como dijera Vegetta Con cariño Lo mato Con cariño Entonces Todo aquí Lo que ya Bien que rellené Voy a Eh Te cagas Se me va la onda En serio Wow Mi casa está súper sexy Ahí voy a llenar Entonces Todo ahí Voy a hacer este Vamos que hoy lo digo Eres nuevo por aquí Javier Javier Aquí el único nuevo Eres tú carnal Así que No me chingues Este Voy a hacer Eh Lo que hago La Esa cosa Y matamos al zombie Así hacemos Más experiencia Ah Por cierto amigo mío Eh Por ahí me dijeron Que no es necesario Que consiga yo la esmeralda Para hacer la caja De encantamientos Digo la El cofre de Experiencia Eh Por aquí dicen que Eh Regalar Chiste Charlar Choclas Por aquí me habían dicho que Habíamos Una pequeña Especial Contratar No Que nos daba un regalo Eh Mover Marcar a casa Espera aquí Sígueme No Al corso el menos Interactuar Regalar Regalar No 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 Charlar Chiste Historia Historia No Choclas Besar Menos Entonces Salir Entonces Vamos a ver acá A Cristi La bibliotecaria Hola Cristi Al corso el esperar aquí Comercio Eh amigo mío Tres de esmeralda Por un libro Pensé que estabas durmiendo A ver Interactuar Choclas Me alegra de verte Interactuar Y charla Tienes historias muy interesantes Amiga mía Si me supieras Como soy yo Ella está dormida La vamos a tener que despertar Comercio Eh je 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 Bonito Bonito Quince de pollo Y me da Una esmeralda Eso es lo que Estamos buscando Así que Por el momento Me voy a salir a buscar Pollos Espero no morir Tenemos los de carbón Ah pero como seré pendejo Vamos a salir por el otro lado Pollos Pollos Quince pollitos Quince pollitos Me va a costar todo En bajar a A la mina Y en si No se cuanto llevo grabando Picos No se cuanto llevo grabando Espero que el juego El nuevo juego que llevo al canal Que se llama Wanted weapons Mi pinche Ah no nada Ahí está Una bruja Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Abrimos Y Cerramos Que la puedo matar Que puede volar Es que si me enfrento a ella La liamos Te cagas No se que hacer A ver La voy a enfrentar Chingue su madre Tiene Veintiséis Eh bonito Que no nos dejó Nada en especial Eh vamos a buscar pollos Pinche arquero de mierda Oh salto del creeper Oh Muere pendejo Ahí viene otro Salto del Creeper Me tiene hasta los cojones Entonces Un panda Ese panda no se mueve De aquí Que es eso que está ahí Ah es agua Es que no me quiero Arriesgar mucho En parte si Porque perdí Poco de experiencia Que teníamos Y la matamos Tenemos silo Hubiera yo dormido Antes de nada Pero Eh las aventuras Están buenas Que estoy diciendo Las aventuras Están Buena Chaval Que no llegué Me cago en todo Que no lo agarramos Donde puedo conseguir Los pollos Ah te cagas Que quedo pillada Exacto Vamos a hacer nada Pandita Tú eres un panda Bueno Quédate ahí Síguete más Turban No mames Entonces Un creeper Ovejas Explota Cabum A ver Matamos Matamos A este bastardo Que nos está dando De la madre Mira que yo no fallo Mira que yo no fallo Me llaman Me llaman El arquero Me llaman El arquero Dios Que soy bien Ah una serpiente Pollos Vacas Ah No 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 Es una oveja Es un chivo No me quiero Ay que me está dando Bueno Bajones De fps Ah dios Que es eso Que se pasaron Y destruyó Que es esto Que es esto Que es eso Que es eso Que es eso Que es eso Que destruyó Mis Vallas Carajo Que narices Era eso Destruyó La mitad De mis Dios Chaval Destruyó Esto De aquí En serio Esto Debe ser Una Pendeja Broma Varios Me dijeron Que Ah la voy a poner aquí Que más da Que La pólvora Me servía Para Hacer esto De Eh Como es que hoy lo digo Voy a poner aquí Porque se pueden pasar Eh Dinamita Estamos Ahí estamos Un creeper por ahí arriba Arañas por acá No sé que chingados Era eso El chiste es que tenemos Diez De experiencia Diez Tengo diez de experiencia No me contradigas Yo sé lo que digo Y aquí tenemos ¡Qué caras! A ver No estoy haciendo nada Voy a salir Y voy a buscar Pollos Bueno No, no, no ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? A ver Vamos 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 para allá Ya está amaneciendo Y Ahora sí Aquí Aquí Salimos Y nos equipamos Por allá veo Por allá veo Yo Yo lo estoy viendo Ustedes Silencio Es más Por allá estoy viendo Estamos viendo Más bien Aren Te cagas Arena Y con la arena Vamos a hacer la iglesia Entonces Con la iglesia Vamos a poder casarnos Que aquí está un fripe ¡Pum! Exacto, carna Entonces Por favor Por favor, chaval Vamos a ver Una tortuga Ay, qué bonito Un arquero Más Un arquero Un arquero Un arquero Un arquero Un arquero Un arquero Ahí lo tienes Ah Que te cagas Eh Sí, estaba yo viendo Más Como comento En los demás Gameplays O sea Me voy a esforzar Por comentar Un poquito más Aquí estamos Sacando esto De aquí Amigo mío Eh Esta chica Que es la granjera Nos da cosas Buenas Eh Por pollo O sea Está bien Por pollo Tenemos Eso Una esmeralda Que nos viene Muy bien De cabo A que Vamos a hacer Este Tenemos 25 Por las 30 Ah, bueno Por eso Este piso Que es aquí Eh L Que hoy lo digo Esto lo dejamos así Un bajón De los FPS Es que me Caga, chaval Ha de ser porque Tengo abierto Otro programa Ay Que me metí Aquí, lo ven Y me está dando Otra vez El bajón De FPS No, ahí voy a quitar Esta pero no Entonces Vamos a buscar Pollitos 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 Pollos Porque No quiero bajar A una mina A menos que Ay Amigo mío ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un gato? A ver si no la lío No, 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 no Bueno A ver si no la lío Uy Te cagas Te cagas No, que no llegué Por Esparta Como dice Vegetta Un gatito Un caballo ¿Sí es un gato? Ay Sí es un gatito A ver Ay, qué bonito A ver, a ver A ver, a ver No te vayas No te vayas Que te puedo llevar a casa Aguanta Aguanta Espera ¡Espero! Ay, pero estos gatitos Se doman con 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 Ah, un gatito Qué bonito Tenemos que domarlo con Uy, que se me fue la onda Mmm Ah, pollo, 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 pollo vamos a llevarnos también esto de aquí porque lo vamos a necesitar en un futuro muy lejano llevamos un poquito más de arena consiguiendo pollos consiguiendo pollitos si se ven que me está dando un bajón de los gps porque tengo abierto otro programa y tenemos los 40 estamos más pollitos necesitamos más pollitos el gatito de si me llamó la atención voy a ver si no hay pescaditos por aquí en verdad me gustó el pollito pero no quiero sacar cosas de creativo porque no vendría siendo lo correcto entonces entonces vamos por aquí vamos publicados por aquí por aquí por aquí necesitamos conseguir 15 pollos y me estoy haciendo un bien pendejo si veo que no encuentro pollos igual a que me regreso a otro pollo creo que le venimos a dar la vuelta a la casa amigo mío si vemos quítate quítate que el pollo es mío se me está dando un buen bajón a vacas 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 no te me escapas ahí tenemos dónde está dónde está la vaca culera necesito la piel de la vaca lo cual no está amigo mío un pollo en busca este vídeo se va a llamar en busca de pollos ahí está otro amigo mío te estás bañando felicidades bueno qué puedo decir a que acá está otro es una oveja no te mato porque no te busco a ti aquí está otro pollo y otra vaca entonces el pollo se viene con nosotros y la vaca también que la vaca nos dejó cuero que ella amigo mío cómo estás por aquí de otro pollo y se me escapó y no 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 que amigo matamos lo lo hago con mi cariño en verdad poquito que luego con todo mi cariño entonces aquí está otro pollo dios chaval que hoy perdóname amigo aquí está otro pollo epa bonito nueve nueve pollos y vamos por y vamos por más hay experiencia exacto 12 de experiencia lo que quiero dejar hecho ya ahorita es tan siquiera pollito 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 no le corras el que se va a esconder el punto fuck my life órale tenemos 10 amigo mío necesitamos 5 más pollito 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 que se está bañando te ayudo si amigo mío aquí aquí que pedazo de huevón bien hay cabrón bueno en sí no está tan bonita entonces 13 esto es hierro nos vamos a llevar no vamos a desperdiciar ay amigo mío aquí hay más y aquí hay más en verdad creí que era que era oro si era oro digo ah amigo mío ya la hicimos estoy escuchando un arquero un esqueleto es que en sí ya me acostumbré a decirles así voy a llevar también ay ay vamos a llevar también eh eso que está ahí carbón carbón así con esto está bien tenemos más de carbón no mames je perdón si escucharon algo parecido pero celular acaba de sonar tenemos un pollo más puta madre me caga calla ese celular tenemos 14 y nos falta un pollito un pollito y lo callamos si están escuchando la música os pido una pequeña disculpa pero no da para más entonces regresamos que me está dando un buen bajón zona gamer de lo de allá voy a voy a llegar a casa y muere vamos a buscar más un cerdo no está mal para matar un cerdo se me escapó ya no quiero pollos encontré los que quería ah amigo mío madera creo que se cortan más rápido con esto que con todo el pinche la pinche hacha que no sirvió para una chingada eh madera para qué quería yo madera no sé pero vamos a llevarnos la madera ahí ah ya 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 sé para qué pero 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 así está bien ya sé para qué quiero la madera ahorita van a ver ustedes tranquilos ustedes tranquilos pero el problema es que me está dando los buenos bajones de fps que voy a tener que quitar todo mi desmadre que tengo voy a tener que pausar el video ay cabrón con esa cara espantosa a quien sea con su ovejita ahí está bien voy a llegar a la casa y voy a pausar el video es más está a ciento treinta y tantos y que encontramos los pollos que encontramos los pollos y que te cagas y fue algo asombroso exacto huevo huevo también nos nos cae bien vamos a poder subir por ahí ay no manos no me quiero enfrentar a él no 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 el gatito el menino me gustó está bien está bien sexy miren esta la víbora de ese rato no creo poderla matar uy chaval huevo huevo aquí amigo mío aquí está un lago y lo bueno que nos apuramos y venimos a llegar aquí ahí está la puerta entonces chicos hemos llegado a casa voy a pausar tantito el video porque les digo que me está dando un buen bajón de fps voy a pausar tantito y aquí lo vamos a dejar ahorita regreso con ustedes bueno chicos regreso con ustedes los fps siguen corriendo igual a 12 pero bueno entonces ahora sí amigo mío vamos a comerciar con la linda ay amiga mía que te metiste de tu cama espérate no te duermas comercio amiga mía toma tus pollitos recojo mi esmeralda hey buenas tardes muchísimas gracias es un placer chocalas hey me alegra de verte hey buenas tardes amiga mía muchísimas gracias nos vamos y bueno tenemos una esmeralda la esmeralda ya saben para qué la vamos a utilizar amigo mío ya sé por qué no sé por qué se me alentaba porque tenía el internet conectado pero ya lo desconecté amigos así que poco más así que ahí acá mi amigo estaba esperando enviar sus whatsapps no 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 necesitamos un poquito más entonces amigos míos esto vendría siendo más o menos así ahí estamos ah buenas tardes ay buenas tardes esto lo vamos a colocar te cagas que acá está ya la madera eh a ver a ver antes de todo no 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 te cagas como vos entonces aquí vamos a dejar 1, 2, 3, 4 y nos quedamos con uno aquí ae aquí amigo 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 vamos a craftar la verdad que no vocalizo bien vamos a craftear dos cosas así 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 y así y ¿por qué tenemos nada más uno? aquí no vendrían siendo los mismos escalón de piedra escalón de piedra labrada amigo mío déjame y te explico entonces esto por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí quitamos uno y ponemos aquí quitamos uno y eh uno y dos hey buenas tardes eh soporte de armadura tenemos para otro y colocamos buenas tardes amigo entonces esto donde lo podemos colocar no 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 estaría bien abrir esto uno dos tres uno dos tres abrirlo y meter ahí esto que sería de experiencia pero en sí abriría yo aquí una vez más les pido una disculpa si escucharon algo y así estaría bien entonces así perdón por el ruido aquí quitamos y volvemos y volvemos a quitar entonces no quería no quedaría asimétrico uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho parece que sí entonces aquí quitamos 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 y picamos y picamos entonces donde está la esta es tierra esta es la madera que quitamos entonces la madera aunque vamos a necesitar un poquito más madera 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 y madera ahí vamos a meter la caja pero necesitamos un poquito más así que vamos en serio no tenemos creí que teníamos y no quiero quitar esos dos amigo mío vamos a tener que salir a buscar madera tomemos no tenemos el hacha ya por aquí si aquí está pero en sí casi no nos sirve de nada aguanten aguanten no me quiero arriesgar dejo esto por aquí esto por aquí y esto por aquí y aquí dejamos cocinando los chuletones para no perder más tiempo entonces esto por aquí lingote de hierro por aquí lo que vendría siendo la comida las plumas que nos van a vender muy bien no hemos encontrado lobos hemos encontrado un pequeño minino que lo voy a tratar de domar entonces simplemente vamos por madera y ¿dónde hay árboles? del lado de acá nos equipamos nos equipamos nos equipamos dice que nos equipamos amigo mío que me voy a trabajar de los cojones ahí está cerramos madera 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 vamos a agarrar de esta ven esta de la chingada que se da más bien con esto estoy escuchando a alguien fue un bajón de puta madre a huevo que este es un zombie que trae una buena armadura que nos deje algo de su armadura experiencia amigo mío no puedo encontrar lo que yo quiero que es lo que está allá ah es la guardia no puedo encontrar la madera que yo quiero la clarita esa bien bonita si la agarramos si vean eso de ahí wow supongo que vamos a tener que invocar al jefe que ahora mismo en este momento lo están viendo algo oscuro vamos a seguir picando y picamos el último y nos regresamos a casa picamos y se quedó por allá enderman no me quiero enfrentar a ellos y no lo voy a hacer no quiero huepa flipar ante a ellos y aunque estaría bien por otro lado moriría cerca de casa vamos a hacerlo entonces vamos procuramos no verlos a la cara opa corre 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 no 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 ayúdenme 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 se lo cargaron vengo en son de paz no les quiero hacer nada te cagas que me quitaron aquí me quitaron un pedazo chaval saben le voy a poner si no se me traba le voy a poner un mod el de los golem para proteger lo que vendría siendo esta parte que ya le quitaron un pedazo a la pequeña por qué no por qué no por el momento si lo vamos a dejar que te pasa amigo adiós tony hola tony buenas noches tony cerramos regresamos y ahora y ahora sí ahí estamos vamos a picar creo que esto se conforma ahí está ay cabrón que eso si da miedo entonces picamos picamos aquí me está dando miedo eso si es la misma si si es la misma que estoy diciendo es la misma entonces abrimos que ya se va a hacer de día aquí exacto exacto y opa que bonito nos agachamos y 254 como se no 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 me marca 254 lo digo si me agacho los puedo agarrar así vamos a dejarle esa cosa que está ahí me está dando miedo creo que el enderman sigue ahí pero pronto se va a ir ay amiga mía no me diste fíjate que yo no fallo fíjate que yo no fallo se está dando la madre el enderman amigo mío se fue el enderman eso es lo que no quiero eso es lo que no quiero al fin y al cuentas acabamos liándola aquí estoy enojando vamos a poner esto quítate de ahí Teodoro por favor aquí vamos a hacer esto de piedra perdón de tierra que ahí está flipando el enderman pero no nos no nos va a hacer nada ay chaval exacto a ver me harías me harías el gran favor de seguirme no a menos que me contrastes ah amigo mío vamos a guardar dos no nada más quiero que te quites a ver quítate 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 Teodoro te vas a tener que quitar un día de estos yo sé que sí y tenemos esto esto sí lo vamos a dejar después le vamos a rellenar ay dios no puedo creerlo a ver madera 55 de madera 56 dios que lo digas vamos a ver lo que quiero hacer es lo siguiente la caja de experiencia que ven ahora ya no ya no tengo experiencia a ver ah amigo mío ok ya te entendí ya entendí tu tu razonamiento entonces aquí aquí ¿cómo te metiste? ¿cómo se metió? me matas me matas me matas aquí vendría siendo la mesa de encantamiento pero eso ya en un futuro lo voy a hacer entonces aquí quito y quito epa de hecho aquí miren miren que ya ya quité eso ok y entonces vendría siendo así ah no no amigo 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 que flipas ok ok ya ya esta madera esta madera me gusta un buen entonces aquí lo único que vamos a hacer va a ser picar picamos picamos otra picamos otra y picamos otra y esto ya me está castrando aquí estamos otra creo que se pica más rápido con esto no que está igual picamos 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 y picamos entonces aquí se conforma así y aquí también se va a conformar así aquí también toda la pared es lo que vendría siendo eso de allá y aquí únicamente va a llegar hasta hasta aquí hasta aquí y se va a conformar así un creeper vamos a tratar de tapar aquí antes de que nos vea ahí estamos a ver antes que nada vamos a hacer esto 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 aquí nos alcanza para algo más los gps me están yendo bien eso me agrada así voy a dejar terminado esto ahorita así 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 y así 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 y así y llenamos por acá por acá por acá y bajamos entonces esto llenamos y se acaba ok bueno aquí no hay problema podemos sacar esto bien quitamos y ahí estamos ahí estamos amigo mío vamos a hacer una pala creen que pasen si si pasan vamos a dejar esto por aquí y vamos a hacer una pala y una hacha de piedra y la piedra ya tenemos ahí ah que quería yo esto que vengo a traer se me va la onda ah venimos a hacer una hacha se me había olvidado aquí estamos una pala una pala una pala no 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 que no era una pala era una hacha apretes piedra 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 pura piedra pura a ver la piedra ah pero aquí tenemos piedra labrada y entonces 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 los palos los palos los palos ahí tenemos una y hacemos más palos no 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 me traje la madera que tonto ahora si la mitad la mitad dije la mitad sacamos los 24 y hacemos uno por aquí uno por aquí uno por aquí uno por aquí y por aquí ay amigo mío que soy bien bruto bruto ahí estamos y ahí estamos ahí exactamente 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 vamos a dejar todo esto piedra labrada no la piedra sencilla si la dejamos ahora si venimos por aquí tenemos los palos tenemos esto por aquí esto llenamos así tenemos uno más y acá se van a cocinar lo que vendría siendo esto por aquí esto por aquí que bonito está quedando todo aquí tenemos 6 5 de lingotes ahí los podemos dejar y comida entonces tenemos lo esencial para irnos aguanten y le estoy diciendo que esto lo voy a acomodar fuera de cámara esto no sé para qué sirve si alguien me puede decir carbón esta madera la vamos a llevar tierra también esto me llamo voy a deshacer de él en un futuro más semillas piedra labrada la dejamos esto no nos sirve para nada palos los dejamos comida la llevamos ojo de eso no sé para qué sirve y vámonos entonces vamos a buscar miren que ya puse las florcitas ok vamos a buscar más madera de la negra madera de la negra madera de la negra yo le llamo madera de la negra y es madera de la negra entonces ahí hay más ahí ya no alcancemos eso un pequeño oso el oso no nos hace nada el panda perdón miren que sale la misma pendejada no me voy a hacer nada cabrón sale la misma pendejada se supone que tiene que cortarlo más rápido pero creo que lo corto más rápido con esto ven que tontería en serio que tontería vean mamen aquí vamos a estar juntando esto antes ahorita que estamos juntando te lo voy a comentar muchísimas gracias a los que se han suscrito al canal en verdad en un día subí 10 suscriptores que ya somos ya somos 41 y digo somos porque este también me he suscrito de mi otro canal de tutoriales y por eso digo que somos porque pues yo también y aquí yo soy el que los hace los videos y ustedes se encargan de disfrutar de estos hermosos videos este video no sé en si cuando lo estén viendo si lo estén viendo mañana que sería martes o miércoles en verdad estoy un poquito nervioso pero bueno se nos acabó genial sigue partiendo eso pero aquí tenemos otra no nos preocupemos tanto ahí estamos y de aquí cuantas salen otras 56 vamos a llevarnos otro árbol este de allá para sacar la 64 y hacer nuestra nuestra pequeña casita que va a ser bueno casita en si también bueno eso luego se los voy a comentar pero bueno aquí tenemos esto vamos a hacerle las 5 las 5 las 5 bonito como estás te cagas las 5 y tenemos ahí está amigo mío esto es asombroso uy cállate que me espantas lo podemos hacer ahí está quiero semillas 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 ok entonces quiero quiero llegar y dormir no sé tengo cama no sé por qué no duermo y entonces así vendría y hola saben que otra cosa debería yo de hacer ya que tengo palos suficientes por acá debería de hacer lo siguiente por aquí por aquí por aquí por aquí entonces me alcanzan para otras dos y son cuatro y la que tenemos aquí son a ver si nos alcanza así ahora sí vamos a dormir y ahorita bien dejado esto acá bueno y ahorita seguimos 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 juntando eso no hay problema dormemos vi la granjera bueno es Lee Lee la granjera porque Lee porque sí se llama Lee y no me digan porque se llama Lee silencio se llama Lee yo quiero que se llame Lee y se llama Lee ahí no lo quiero echar a perder no sé por qué no me funcionó ahí estamos entonces seguimos rellenando esto que vendía siendo uno dos tres y cuatro y nos pasamos las vallas las vallas las vallas aquí 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 no nos va a alcanzar no ni siquiera ahí está tan siquiera para que no se pasen los enemigos porque me he estado percatando que se pasan fuck de aquí entonces tenemos ocho 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 ahí está bien ahí está bien ahí está bien ahí está bien y amigo mío ahí tenemos eso recogemos la 64 no creo que me alcance no creo que me alcance ni para el arranque aquí hacemos una rima supongo supongo que ya llevo más de un buen ratote grabando pero en verdad que esto le da emoción al juego y además voy a terminar esto y vamos a ver que 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 le hacemos ya a fueras de cámara no me alcanzó no 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 me digas eso sí ahí estamos no 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 sí 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 hicimos mal esto de aquí se viene con nosotros 37 a ver si nos alcanza 37 37 37 37 37 37 eso es lo que me cabrea poner otras cosas donde no van nos quedan ahí está así creo que sí va a alcanzar a ver quitamos aquí ponemos un aquí un aquí y un aquí ahí estamos que no lo puedo quitar es en serio ahí estamos chaval y vamos llévela esa para sacarle tierra tierra nide porque que hay nide ah ya 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 sé por qué no creo que nos alcance pero bueno esto nos va a servir bien para el tema de la decoración ahí estamos y ahí estamos dios que me quede pillado la vamos a quitar y quitamos esto también quitamos esto y tenemos esto amigo mío que la estoy jugando bien ya nada más voy a dejar a dejar hecho dejar hecho dejar hecho esto que no vocalizo bien y antorchas antorchita antorchita esto por aquí y esto por acá y vamos nada más eso voy a dejar hecho y despido el video en verdad no lo quiero hacer porque me está quedando muy chido el video ahí estamos y ahí estamos hey amigo mío y entonces voy a dejar hecho nada más esto quitamos y quitamos ahí estamos ahí estamos ¿por qué no? a ver sí, 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 sí el piso va a ser de esto entonces aquí quitamos ahí está y ahí está aquí está ah que nomás hicimos dos tenemos para hacer más pero ya lo voy a hacer en el siguiente es más cuando ustedes en el otro episodio ya va a estar todo bien guay así en cuestión de hey bonito ¿cómo estás? así lo arreglamos y van a decir ¿para qué sirve eso? ay amigo mío espérate que ponemos esto aquí esto aquí y esto por aquí buenas tardes tenemos nada más y nada menos que un soporte de armadura queda bien guay ¿no? bueno yo digo así y así aquí vamos a venir a almacenar todas las armaduras que queramos que van a ser las de diamante hierro y oro luego la cambio o se podría quedar así porque en sí no creo que haya más armaduras a ver vamos a ver ¿dónde están las armaduras? aquí están ah que también esta y las de cuero esas no las vamos a utilizar y estas de acá miren estas de acá se hacen así y esto de aquí es no sé qué no sé cómo se consigue pero bueno entonces chicos yo aquí voy a dejar el gameplay y ahorita voy a hacer esto para ponerlo ahí eh sí aquí vamos a dejar el gameplay 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 eh fuera de cámara voy a decorar mi cuarto y poco más vamos eh ¿cómo se llama? es lo que voy a hacer fuera de cámara y bueno chicos pues muchísimas gracias por ver este gameplay yo me despido con una pala en la mano que somos bien guapos una pala en la mano gracias por ver el video suscríbanse comenten compartan y si tú te quisieras suscribir no tienes una cuenta te invito a darte una vuelta por mi página de facebook regálame un like así que chicos yo soy su uy que no me conviene despedirme con la pala en la mano yo soy su amigo gamer17 y nos vemos en el siguiente gameplay mi perra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!